La noche siendo aproximadamente las 7 de la noche, desafortunadamente explotó un petardo muy cerca a la estación de policía del León 13 y pues esto preocupó mucho a la ciudadanía sobre toda nuestra fuerza pública que ha venido haciendo las cosas bien. Nos preocupa porque paralelo al petardo que explotó, pues hubo, había otro petardo en ese mismo sector y que, juiciosamente, también responsablemente nuestra policía con antiexplosivos personales de facturarlo. Está en materia de investigación, qué sucedió, por qué sucedió y con qué sucedió respectivamente este empate para nuestra ciudad. ¿Presento? Sí, bueno, porque si era un segundo, era un riesgo ya ese segundo, ese segundo. Era con ganas de afectar a nuestra fuerza pública, pero de verdad que la astucia y la experiencia de nuestra policía pues hizo que no cayeran en la trampa prácticamente, digamos. Ciudad de Cundinamarca es una de las ciudades más grandes del departamento de Cundinamarca, es la sexta ciudad más grande del país, con una población de 1.200.000 habitantes, 55.000 víctimas del conflicto armado, una ciudad donde, a pesar de la problemática social, los ciudadanos generamos la tranquilidad y la confianza para vivir a nuestra manera, con paz, con armonía, con tranquilidad en nuestra ciudad. Hay impases como el que sucedió anoche, pero son situaciones muy, 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 muy alejadas de los contextos de nuestra ciudad. Es una ciudad donde, con 1.200.000 habitantes, pues poseemos la problemática social que en cualquier parte del país se vive y, sobre todo, cuando se crece, como se creció Soacha, en más de un 300% en menos de 10 años, pues la problemática social se acrecienta en cuanto a transporte, en cuanto a movilidad, en cuanto a educación, en cuanto a salud, respectivamente. Pero que, reitero, si nos unimos todos y el gobierno nacional cambia su mirada hacia esta ciudad, pues lo vamos a lograr. Es una ciudad donde, efectivamente, estamos avanzando, sobre todo en la construcción de ciudadanía. Nuestro plan de desarrollo es un plan de desarrollo a escala humana, por eso, primero, el ser humano y estamos buscando ese fortalecimiento del ser humano para que, amándonos, conviviendo, compartiendo los unos y los otros, luego compartamos muy bien la construcción y la puesta en común de una ciudad anhelada por todos, que es lo que se ha soñado y se seguirá soñando, pero que si de la mano seguimos trabajando, lo vamos a lograr. Bueno, me saluda, me hace el gran favor a toda la gente de Aguachica. Aquí tenemos, también en Soacha, como es la ciudad, tenemos bastantes habitantes de oriundos de Aguachica, precisamente, a quienes aprendemos como buenos y excelentes colombianos.